¡Vamos aquí en estos momentos a recibir felicidades, éxito! ¡El aplauso que se le vea que estamos haciendo estas costumbres! ¡Y nuestras tradiciones no se pierdan! ¡Vamos a brindarles un fuerte aplauso para los nuevos padrinos del 2014! ¡Esperamos que nuestros altos niños nos tomen de bendiciones a ellos y a toda su familia para que también cumplan con su devoción! Asimismo, también los señores padrinos 2013 agradecen a las personas que les han brindado el apoyo sin ninguna condición. ¡Queremos que pase el señor Gerardo Bautista! ¡A la señora Gerardo Bautista con su esposa queremos que pase también agradecimiento por haber prestado su domicilio, su hogar, para llevar a cabo los ensayos de la pastorena! ¡Fuerte el aplauso al señor Gerardo Bautista! ¡A la señora Gerardo Bautista! De igual manera, el apoyo condicional de la señora Apolonia Martínez quien también se solidarizó con esta familia para llevar a cabo este gran evento que tenemos en estos momentos. Señora Polonia, si fuera tan amable de pasar en este lugar, donde los señores padrinos les agradecen por su apoyo que les ha brindado. Señora Polonia Martínez. ¿No se encuentre por ahí la señora Polonia? ¿Algún familiar? ¿Algún familiar de la señora Polonia Martínez que nos hiciera el favor? Bueno, si no está dejado el ritmo, pasamos al siguiente número. Así pues, a todos y cada uno de ustedes, se les agradece por su colaboración. De igual manera, pedimos al señor Raúl Córdoba y su esposa para que pase en este lugar. En este lugar, el señor Raúl Córdoba y su esposa para que pase en el favor de recibir el obsequio que se le está brindando por parte del Padrino 2013. Fuerte el aplauso. Gracias por su colaboración. Por ahí vemos a la señora Polonia Martínez. Ahí hacen entrega, ahí hacen entrega al señor Raúl Córdoba. Bien, señora Polonia, gracias. Gracias por apoyar a esta familia. Muchísimas gracias. De la misma manera, pedimos la presencia del señor Arturo Bautista. A la señora Arturo Bautista, para que pase en este lugar. Señor Arturo Bautista. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Señor Arturo Bautista, le pedimos de manera respetuosa también que pase. Este lugar. No se ha encontrado anteriormente. Se la entrega. Bien, fuerte el aplauso, aquí vemos, miren, porque vengan las tradiciones. Vamos a pedir al director de la obra, al director de la obra, que todos vemos testigos el día de la noche, a la tarde de la noche, donde se llevó a cabo en este lugar, lo que es la pasturidad, al señor Juan Ramírez, Juan Ramírez, para que pase a recibir este obsequio, que los señores padrinos, en agradecimiento, les hacen entrega, que no es paga, no es paga, únicamente es un sincero reconocimiento. Gracias, señor Juan Ramírez, Juan Ramírez, por ahí. Ahí vemos a señor Juan Ramírez, ¿qué pasa? Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso. De esta manera, vamos a pedir que todos los guajodantes, pues, que entren al circo, a hacer el baile. Vamos a ver, pues, que se vea ese ambiente, el ambiente que se vea, vamos a le aplaudir, que se vea. Ahí tenemos al nuevo padrino, señor José Luis Martínez. Vamos a pedir a todos que pasen a bailar, como es nuestras tradiciones y costumbres, y este es el cuamechuta. Un saludo. Vamos a acompañarnos con los aplausos, los aplausos, vamos a acompañarnos con los aplausos. Vamos a acompañarnos con los aplausos. Vamos a premiar con otro guacodote a la pareja que baile mejor. Vamos a premiar con otro guacodote a la pareja que baile mejor. A él vamos a ver qué pareja baile mejor. Vamos a ver qué pareja. Vamos a ver qué pareja.